Muy buenas a todos youtubers, que tal estáis? Estoy aquí por fin, después de tanto tiempo, porque el último vídeo que hice además fue una mezclita de esas Y nada, aquí estoy con el Akinator, que es un juego que me ha recomendado un suscriptor por un juego Es como una especie de tío que te adivina el personaje en el que estás pensando Y no sé, me pareció gracioso, quería hacer un vídeo y lo he estado pensando antes Y voy a ver si me adivina a mí, ¿vale? O sea, voy a poner Grant, entonces, edad 26, vale, y un hombre Entonces el tío debería decir mi nombre y apellido, ¿sabes? Porque es mi apodo, por así decirlo Y a ver, vamos a empezar Luego, por cierto, antes de terminar el vídeo os quiero enseñar un par de cositas que me compré en Ibiza A ver, ¿es una persona real? O es hijo mío, es real Soy real, me va como un poco a pedos, ¿no? La página Es como que le cuesta pensar A ver, ¿su personaje forma parte del mundo de la canción? Hombre, a ver, si nos pusiésemos tontos Es que yo no soy DJ profesional, ¿sabes? Pues mira, esa pregunta no la sé, socio Es que está, está, claro, las preguntas son sobre mí Personaje ficticio soy yo ¿Su personaje es una chica? Tengo un badajo, chaval, que te asustas A ver, no No, no, no No soy una hembra Es un hombre Es un personaje Nación de España Uh, se va acercando, sí, hijo mío, sí Nací aquí en España Tú como me adivine Es un personaje sí, es famoso, gracias a mi torneo Eh, cojones es esta mierda Fuera Bueno, si Algo famoso, pues algo debo ser Porque A punto de los 400 suscriptores Su personaje es un rapero No, hijo mío, ya te has desviado demasiado El rap Pues bueno Algunas canciones me gustan Pero nunca se me ha dado bien el rap ¿Su personaje tiene? Número 77 No, ni tatuajes ni pollas No Se está Parecía que se acercaba Pero se ha desviado, eh Se ha desviado, a ver Akinator Eh, su personaje debe su fama A videojuegos Ahí se acerca otra vez El hijo puta, eh Es hijo sí Como me adivine Me quedo loquísimo Su personaje vive con su madre Sí, y con mi hermana Tú, me está tocando la polla el cartelito este Sí, hijo sí Con mi madre Con mi hermano Con el conejo Con los relatos de terror Con los relatos Con los juegos de terror sí Pero con los relatos No lo sé Otra pregunta que vaya por el estilo Pone cara ahí como de Espérate que ya te he cazado ¿Su personaje es morado? Sí, hijo sí, soy un teletabi No, chico, no ¿Qué te has puesto a desviar? Llevanse preguntas, eh ¿Su personaje juega a videojuegos de terror? Sí ¿Puede estar acercado? ¿Compone canciones? Sí Ya está, ya me he cazado Qué cabrón ¿Tiene senos particularmente grandes? No me lo puedo creer Joder, el cartelito, tío No Es que ni los pezones los tengo grandes, eh No, chico, no Tengo pecho de gorila No, hijo, no No tengo pechos grandes Lleva gafas Hombre, a veces me pongo gafas de sol Debería ponerme gafas para... De lejos Necesito usar gafas, pero... No De hecho, en internet En ninguna foto salieron con gafas En la puta vida Y este tío buscará información de internet Vale Pienso, ¿eh? ¿Qué? Vaya toy Vaya toy No Continuar, sí Por ser un gato No No tengo gato Qué cagada he hecho, eh Ha sido un... Vaya cagada he hecho la quitator A ver, su personaje está viviendo actualmente en España Es hijo mío Nacía aquí, sigo viviendo aquí No pongas cara de sobrado tú Que ya la has cagado una vez Eh, no, tío, no Compongo música, pero no es metal, ¿sabes? Su personaje es metal Vamos a ver Si al principio del vídeo te he dicho que tengo 26 años ¿Cómo voy a ser menor de edad? Gilipollas De hecho, este... Su personaje produce música electrónica, sí ¿Ves? Ahora es como que se acerca Pero de repente pega ahí una pata al balón tú Y lo manda a Cuenca Su personaje tiene un talento artístico destacado Pues a ver yo Me voy a reventar, eh La mierda esta Tiene un talento artístico destacado Vale Fliparse sería decir Sí Pero es que Me lo ha dicho la gente Yo no lo digo O sea Tanto cuando he escrito Como cuando he producido música He grabado algo Me lo han dicho Yo no es por fliparme, ¿sabes? Vaya, se te ha ido la olla otra vez, tío No vivo en una mansión Vivo en un chale atosado ¡Gilipollas! Este tío no se entera de nada, ¿eh? El genio aquí Su personaje ha residido en España Y residuo Tronco Y residuo Que me lo has preguntado antes, tío Si he nacido aquí, eh Vivo con mi madre Y actualmente ¿Qué es esto? Su personaje es conocido por un seudónimo Yeah El Dave, tú El Dave Krant El Dave Su personaje posee una gran colección de videojuegos Pues la verdad es que sí Tengo bastantes 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 Alot Alotov Alotov Madfaka Tú, lleva 26 preguntas ya Pero qué pesado Tiene una habilidad especial en sus ojos Sí Si os miro a los ojos Os puedo leer el cerebro Les voy a decir que no Pero porque No quiero que venga aquí La CIA experimente conmigo Pero Su personaje es Twittero Sí Sí, sí, tengo Twitter Tiene relación con los bloques Yo lo único que puedo O sea Que si me dedico a las obras o algo, ¿sabes? O al Minecraft Claro Este tío es que gilipollas ¿Haces unas preguntas más raras, tronco? No lo sé Lleva 28 preguntas Yo creo que este tío las adivina en unas 15 12 18 Pero 29 preguntas ya Su personaje aparece en Shinneki no Kyojin ¿De qué me suena ese nombre? Es una serie de dibujos Que se llama Ataque a los titanes La verdad es que estaba guapa Pero no me enganchó mucho Y no No aparezco allí Te he dicho que soy real Gilipollas Que soy real No sé cuánto llevamos de vídeo Pero Se está haciendo largo esto Un anteojos Vamos a ver Que por llamarlo de diferente manera No Me estoy desesperando Su personaje vive en Los Ángeles Te he dicho que vivo en Madrid Te he dicho que vivo en Madrid Me está vacilando el bicho este Su personaje tiene más de Uff No Ojalá 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 algún día Llegué Al millón Ya no a los cinco Al millón Que no un anteojos Me cago en tu puta madre ya Hombre Genio Siempre 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 no Siempre no Suelo vestir Es de mis colores favoritos Su personaje de Gremi Es Gonzalina No Se está cagando Prieta ahí Está soltando el choni en la lapa Está relacionado con películas de terror No tío No Ni hago peco Hombre Mira eso es algo que no os he contado nunca Y la verdad es que además de hacer gameplays y demás Sí, juego a Call of Duty Escribo Vale Se me da bien escribir Novelas He empezado algún libro Pero ¿Tiene novio o novia? Sí, joder Tengo novio ¿Novio o no? Ni hiero No, novia Bombón Gracias Joder, cómo me pica el brazo Su personaje es un troll Soy David el Gnomo No, no soy un troll Se le está pirando Yo creo Mira, si llegamos a las cincuenta Depende si es tan cachondas En plan graciosas Las preguntas ¿Has visto Toda su personaje en charro, eh? No 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 No, charro, eh Si llego a las cincuenta preguntas Le mandamos a tomar por culo al genio En eso, eh Menudo Jordan Se cree que sí el Stax Yo creo que lo vamos a dejar aquí, youtubers Este tío es medio lerdo Si os gusta el vídeo Pues un like Los que no estéis suscritos Suscribiros Y eso Si os gusta el vídeo Me dejáis un comentario Para que haga algún otro O alguna sugerencia Si queréis que intente el tío este Adivinar algún otro personaje Pues me lo decís Y Vale, pero es que es un mongolo El genio este es medio lerdo Ah, y os voy a enseñar Lo que compré en Ibiza Mira Pues una de las cosas Es esta gorrita Que está muy guapa Me queda tanto bien así O así Así a lo mejor no me queda tan bien Pero bueno Alguna ¿Qué más? Alguna vez me la pongo así También tenemos esta Kami ¿Vale? Río Básquet Muy guapa Vamos a ver Que se vea bien Ahí Caraje En algún vídeo me la pondré Para que la veáis Esto también Una mochilita por supuesto De I love Ibiza A ver Que se vea bien Y por cierto Me encantan estas mochilas ¿Vale? Las que son así Es que me encantan Tengo 174.580 mochilas De estas Y bueno Youtubers A ver si luego Hablo con un amigo Para ver si esta noche Podemos grabar Minecraft Que hace mucho que no grabo Y encima hace mucho Que no juego con él Entonces A ver si podemos Y a unas malas Si no intentaré jugar A la Amnesia Que me lo he descargado Aparte de un amigo De confianza Me lo ha recomendado Bastante Bastante gente Bastantes suscriptores Y voy a ver Si me he hecho Una partidita A la Amnesia Es que no sé Si lo llegué a instalar O no Pero si lo intenté Instalar Me daba fallos O algo Así que Pues eso Esta noche Grabaré Algún otro vídeo Lo subiré Y A cuidarse socios